... ...un año más y como todos los veranos... ...Anamari Marín ha abierto en su casa vergarenea de Lizondo... ...su exposición de pintura. Pero sin duda este año es especial. No podía faltar su amiga Menchugal... ...que continúa viva en los recuerdos de todos los que la quisieron... ...y también a través de sus obras... ...en esa inmortalidad tan especial... ...que otorga el arte a los autores... ...cuyos nombres resisten mejor los embates del paso del tiempo. Por eso en esta ocasión la muestra de sus obras... ...en su casa vergarenea de Lizondo... ...está presidida por cinco obras de Menchugal... ...retratos que realizó de su familia. En la cocina, otrora núcleo de la casa... ...se pueden contemplar dos óleos... ...retratos de la abuela de Anamari Marín... ...Elisa Harín, que era a su vez madrina de la pintora irunesa... ...y de Julia Gutiérrez, madre de Anamari. A los lados, una acuarela de su padre Blas Marín... ...y otra de su hermana María José. Y frente a la puerta de entrada... ...el retrato que hace años... ...Menchugal realizó al óleo... ...de su amiga y pintora Bastandarra. El jardín de Vergarenea se transforma... ...el día de la inauguración de la muestra... ...en un escenario al aire libre... ...en el que los más pequeños demuestran... ...que están involucrados de forma especial. Ante la mirada de los amigos de Anamari... ...los alumnos de danza de Maricruz Goñi... ...bailan mutildanzas y el baloteado de cortes... ...e intervienen los gaiteros... ...el Ayuntamiento de Pamplona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los chistularis chiquis de Amayur... ...a los que enseña Miren Garmendia... ...interpretan diversas piezas... ...recordando a todos que si están aquí... ...es gracias a los chistos que Anamari Marín... ...les regaló en el Horacunde. Luego la interpretación de los chistularis... ...Xavier Urtasun, Miren Garmendia... ...Amadeo Arrechea... ...y el atabalari Jaime Viguria. Y bastango Danzariak... ...bailando la Jota Vieja... ...Boleros de la Era y Cinta Danza. Son importantes los recuerdos... ...por eso, en la inauguración no falta... ...se equivocó la paloma... ...interpretada por la mezzo-soprano Lizón Darra... ...Maria José Alaña... ...acompañada la guitarra por Ernesto Cosío. La canción, basada en un poema de Rafael Alberti... ...era la preferida de Menchugal. Se equivocó la paloma... ...se equivocaba... ...por ir al norte fue al sur... ...creió que el trigo era agua... ...se equivocaba... ...creyó que el mar era el cielo... ...que la noche, la mañana... ...se equivocaba... ...se equivocaba... ...que las estrellas roció... ...que la calor, la nevada... ...se equivocaba... ...que tu falda era tu blusa... ...que tu corazón, su casa... ...se equivocaba... ...que tu corazón, su casa... ¡Gracias!